Liturgia de las horas, tiempo ordinario, lunes de la quinta semana, primera semana del salterio, 10 de febrero, oficio de lectura. Hoy celebra nuestra iglesia a Santa Escolástica Virgen, hermana gemela de San Benito. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480. Se consagró a Dios junto con su hermano Benito, al cual siguió hasta Monte Cassino, donde murió hacia el año 547. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Himno. Amén. 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 Señor por tu misericordia, Señor no me corrijas con ira, misericordia Señor que desfallezco, cura Señor mis huesos deslocados, tengo el alma en delirio y tú Señor hasta cuando, vuélvete Señor, liberta mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame Señor por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias Señor de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Tañed en honor del Señor que recibe en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia. Y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados. Los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre. Ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Lectura del libro del Génesis Pasaron dos años y el faraón tuvo un sueño. Estaba en pie junto al Nilo cuando vio salir del Nilo siete vacas hermosas y bien cebadas que se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron del Nilo otras siete vacas flacas y mal alimentadas y se pusieron junto a las otras a la orilla del Nilo y las vacas flacas y mal alimentadas se comieron a las siete vacas hermosas y bien cebadas. El faraón despertó. Tuvo un segundo sueño. Siete espigas brotaban de un tallo hermosas y granadas y siete espigas secas y con tizón brotaban detrás de ellas. Las siete espigas secas devoraban a las siete espigas granadas y llenas. El faraón despertó. Había sido un sueño. A la mañana siguiente agitado mandó llamar a todos los magos de Egipto y a sus sabios y les contó el sueño pero ninguno sabía interpretárselo al faraón. Entonces el copero mayor dijo al faraón Tengo que confesar hoy mi pecado cuando el faraón se irritó contra sus siervos y me metió en la cárcel en casa del mayordomo a mí y al panadero mayor él y yo tuvimos un sueño la misma noche cada sueño con su propio sentido. Había allí con nosotros un joven hebreo siervo del mayordomo le contamos el sueño y él lo interpretó a cada uno su interpretación y tal como él lo interpretó así sucedió a mí me restablecieron en mi cargo a él lo colgaron. El faraón mandó llamar a José lo sacaron a prisa del calabozo se afeitó, se cambió el traje y se presentó al faraón el faraón dijo a José he soñado un sueño y nadie sabe interpretarlo he oído decir de ti que oyes un sueño y lo interpretas respondió José al faraón sin mérito mío Dios hará al faraón respuesta propicia el faraón contó su sueño a José José dijo al faraón se trata de un único sueño Dios anuncia al faraón lo que va a hacer las siete vacas gordas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años es el mismo sueño las siete vacas flacas y desnutridas que salían detrás de las primeras son siete años y las siete espigas vacías y contizón son siete años de hambre es lo que he dicho al faraón Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer van a venir siete años de gran abundancia en todo el país de Egipto detrás vendrán siete años de hambre que harán olvidar la abundancia en Egipto pues el hambre acabará con el país no habrá rastro de abundancia en el país a causa del hambre que seguirá pues será terrible el haber soñado el faraón dos veces indica que Dios confirma su palabra y que se apresura a cumplirla por tanto que el faraón busque un hombre sabio y prudente y lo ponga al frente de Egipto establezca inspectores que dividan el país en regiones y administren durante los siete años de abundancia que reúnan toda clase de alimentos durante los siete años buenos que van a venir metan trigo en los graneros por orden del faraón y los guarden en las ciudades los alimentos servirán de provisiones para los siete años de hambre que vendrán después en Egipto y así no perecerá de hambre el país el faraón y sus ministros aprobaron la propuesta y el faraón dijo a sus ministros ¿podemos encontrar un hombre como este que posee el Espíritu de Dios? y el faraón dijo a José ya que Dios te ha enseñado todo esto nadie es sabio y prudente como tú tú estarás al frente de mi casa y todo el pueblo obedecerá tus órdenes solo en el trono te precederé y añadió mira te pongo al frente de todo el país y el faraón se quitó el anillo del sello de la mano y se lo puso a José le vistió traje de lino y le puso un collar de oro al cuello le hizo sentarse en la carroza de su lugar teniente y gritar delante de él de rodillas así lo puso al frente de Egipto la sabiduría no abandonó al justo vendido sino que lo libró de caer en mano de los pecadores hasta entregarle el cetro real y el poder sobre sus tiranos demostró la falsedad de sus calumniadores y le dio una gloria eterna y el poder sobre sus tiranos lectura de los libros de los diálogos de San Gregorio Magno Papa Escolástica hermana de San Benito consagrada a Dios desde su infancia acostumbraba a visitar a su hermano una vez al año el hombre de Dios acudía a ella y la recibía dentro de las posesiones del monasterio no lejos de la puerta un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó hacia ella con algunos discípulos pasaron todo el día en la alabanza de Dios y en santas conversaciones y cuando ya empezaba a oscurecer tomaron juntos el alimento en medio de santas conversaciones fue transcurriendo el tiempo hasta que se hizo muy tarde y entonces la santa monja suplicó a su hermano te ruego que no me dejes esta noche sino que hablemos de los gozos de la vida del cielo hasta mañana ¿qué es lo que dices hermana? yo no puedo en modo alguno quedarme fuera de la celda la santa monja la santa monja al oír la negativa de su hermano puso sobre la mesa sus manos con los dedos entrelazados y escondió en ella la cabeza para rogar al señor todopoderoso al levantar de nuevo la cabeza se originó un temporal tan intenso de rayos, truenos y aguacero que ni el venerable Benito ni a los hermanos que estaban con él les hubiera sido posible mover un solo pie del lugar en que se hallaban entonces el hombre de Dios comenzó a quejarse contrariado Dios todopoderoso te perdone hermana ¿qué es lo que has hecho? ella respondió ya ves te he suplicado a ti no has querido escucharme he suplicado a mi Dios y me ha escuchado ahora pues sal si puedes déjame y vuelve al monasterio y Benito que no había querido quedarse por voluntad propia tuvo que hacerlo por fuerza de este modo pasaron toda la noche en vela recreándose en santas conversaciones sobre la vida espiritual y no es de extrañar que prevaleciera el deseo de aquella mujer ya que como dice San Juan Dios es amor y por esto pudo más porque amó más tres días más tarde el hombre de Dios estando en su celda elevó sus ojos al cielo y vio el alma de su hermana libre ya de las ataduras del cuerpo que penetraba en forma de paloma en las intimidades del cielo lleno de alegría por una gloria tan grande dio gracias a Dios con himnos y alabanzas y envió a sus hermanos para que trajesen su cuerpo al monasterio y lo enterraran en el mismo sepulcro que había preparado para sí mismo de este modo ni la misma sepultura pudo separar los cuerpos de aquellos cuya alma había estado siempre unida en Dios cuando aquella santa virgen cuando aquella santa virgen suplicó a Dios que su hermano no partiese consiguió mucho del señor porque había amado mucho ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos consiguió mucho del señor porque había amado mucho oremos al celebrar la fiesta de santa escolástica virgen te pedimos señor que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios